Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal se burla de Yarisa y su esencia. En este año el cantante Cristian Nodal tendrá la oportunidad de incursionar en el mundo de la actuación, o eso dicen, a pesar de que ni Nodal ni su equipo han hablado al respecto, Andrés Calona reveló que el sonorense sería el encargado de musicalizar una nueva telenovela llamada Minas de Pasión. Hasta el momento estamos en espera de esta confirmación, pero mientras el cantante publicó en sus historias de Instagram unos clips ya que por problemas de lluvia tuvieron que aterrizar en Panamá, donde probaron su comida, Cristian Nodal en el video comentó lo siguiente. ¿Qué rollo mi gente? Ando muy feliz, la verdad que esta avenida a Chile y a Lima, Perú. Me dejó recuerdos muy bonitos, comentó Nodal, y agregó, la pasamos precioso el fin de semana. Algo triste y preocupado, dijo el cantante. Andaba un poquito aguitado porque no pudimos llegar para México. Tengo unas cosas pendientes y triste, agregó. Y no pude llegar ayer porque había una tormenta eléctrica. Dijo el ex de Belinda, y fue allí donde comentó. Pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá. Y es que el cantante en sus historias de Instagram publicó un puesto de comida callejera de ese país. Tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá. Y probamos la comida, está deliciosa. La gente es increíble y todo comentó. Le dan un sazón que sí pica. Pero agregó entre risas lo siguiente. Aunque a mí solo me gusta el chicken de Washington. Dijo riéndose Christian Nodal, refiriéndose a que Yarisa y su esencia habían dicho que no le gustaba la comida mexicana. ¿Y tú qué opinas de la broma de Christian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.